Ahí está, estoy filmando. Hola, bienvenidos a el cuarto capítulo de... No, estoy filmando. Las posiciones raras de hadas. En el capítulo anterior vimos que estaba girando. Ahora vemos que se puede meter en una caja. Pero eso será en el próximo capítulo. Ahora, veremos. ¿Qué pasa con las orejas de hadas? Es verdad que se pueden doblar así. Pero ella las vuelve a volar. Y le gustan las caricias. Pero si lo ponemos así... Espera, Ada. Obedece. Ada no obedece. Así que dejaré la cámara. Vení, Ada. Tranquila. Tranquila, Ada. Aperta. Ada ya, obedece. Ahora veremos qué pasa si hacemos esto. Sus orejas no responden. Ahí está. Y ahora soplemos. Gira su cabeza. Muy bien. Esto duró muy poco. Pero esto fue las poses raras de hadas. Adiós. Esperen al próximo capítulo. Adiós. 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 Adiós.